ojo este comentario miren jajajaja seguí desnudo caca así es que me gusta mi tanga y es que estoy muy contento con mi tanguita así y saben por qué por qué estoy desnudo si va a quién saben mejor dicho saben a quién quiero invitar yo saben a quién miren 1 2 3 wow saben de quién es este estilo esta maravilla fantástica que me tiene locochona la cual yo quiero invitar pues miren saco para la calle más y siento que la niña está mirando ya ya te lo advertí ya tengo todas las evas arriba de mí esa eva me miró llamó a sus amigas y le contó para calentar me tomo un bucherrón y las chicas me vacilan en mi calentón me vacilan sus madres me vacilan sus padres a mí no soy quien me pare estoy mandado me vacilan las malas me vacilan las finas me vacilan las ricas estoy escapado yo no tengo la culpa de haber nacido así ellas se vuelven locas cuando me envisex a Billy yo la pongo tan caliente que tiene que dar su chávez 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 yo sé que estoy muy rico shigata yo sé que estoy muy rico Jay look at me baby shig it out chico, rico, 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 rico estoy rico, 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 rico estoy e qué rico estamos que rico siete los pinche y oh ti qué rico estoy Si nenas Bueno y nenos Como ven Si soy Pete Languila Y además estoy guapo Miren esos lentes Y además estoy sexy En tanga Estoy más de nudo Y además Este no tiene músculo Como Pete Languila es más flaco Solamente tiene dos pezones Como ven Pero quien dijo Por ser flaco Pete Languila no puede jugar Mike Lawyer Vamos a hacer puente Para que vean Los músculos Bueno Los músculosos no Lo fuerte que es Es lo flacuchento De los músculos De Pete Languila Esto por aquí Ese bloque me lo jugué Oye papi Oye papi Mira Pete Languila es súper rápido Tiene pociones Que puede ser Pete Languila Con pociones Hola Cara bobito Inteligencia Para ti Mira Una flechaca En torno En torno En torno Me la dieron Como me la pegó No sé Porque yo soy flaco Y difícil De que me peguen flechas Bueno yo no Pete Languila Este estilo De Pete Languila De Pete Languila De Pete Languila A ver a ver Una cosa No sé si este skin Tiene un conocido A Pete Languila Pero La verdad Yo puse en Google Ahí Es kit de Pete Languila Y fue la primidita Que me dio Y la primidita En descargarme Porque no sé Si hay una Que se parezca A Pete Languila Pero bueno Es flaco No tiene musculo Tiene pezones Cara fea Lente No sé Lente school Algo se parece ¿No? Pete Languila Va a atacar a su enemigo Como una lagartija Ay Se me acaban los bloques Hola papi Aarón ¿Qué haces ahí Aarón? Se va para abajo Aarón Escóndete Que yo te voy a romper Tu Anón Hola Tiene mejor espada Ya lo vi Uff Pero Pete Languila Tiene mejores Huesitos Pero fuerte Vamos más o menos Equipado Bueno Creo que va muy bien Equipado Aguantel Ese tipo Ay Que lagazo Vamos Y ese hack No, no, no No sé De repente un lagazo Mato No sé si fui yo Que lo maté Y aparece un tipo Todo hackerino Bueno hackerino No Es todo pro Minecraft Lo mal es que no sé Cómo Dios Cómo se hace Tan Míralo 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 Cómo ve Un hacker Dios Dios El amo de Skyward Lo llamamos Oye Lo ha grabado Muchachos Si saben reportar Repórtenlo Míralo Qué sencillo Uy qué bonito Puente Míralo Nudos Este no hace Britney Ni frasberry No Qué pro Es tú Nenas A ver Si creen que soy guapo Y todo sexy Así con mi musculito Aunque no tengo Bueno De mis cueritos Mi huesito Llámame nena Yo te estaré esperando Te contento Ay tú sabes Búscame por WhatsApp Como pite la anguilata Tu flaco Que te hace sentir gorda Besaré tus labios rojos Como el color De esta manzana Tan roja Que la bota el vacío Para que vea lo vacío Quita mi corazón Sin ti nena Uy qué romántico Está el cacacho Basta de romanticismo Y el cacochis Bueno el cacochis no El pitilanguila Se va A matar enemigo Estoy viendo un tipo ahí Que creen que nadie lo está viendo Pero Hola papi Hola Hola Lo maté Que pro Uy me dieron un flechaco No sé Uy de dónde viene eso Si no lo veo No Ah Eres tú Eres el putito Me ha comido una Manzana roja Como tus labios Nena Yo llevo un poquito Volumen Vale ya Tanto roja en el video Y ahora es que le baja volumen A ver putito A ver Déjame ya tu altito Que yo también tengo Ah Que se siente Que se siente A ver Que se siente Que te cochen duro Por detrás Ahí No es el puto Que me cocho Míralo Míralo Putito Mátalo Mátalo Por tirar Y lo va a matar Con el hache En serio Y se cayó Ese tipo Estaba borracho Lo que hace la droga Muchachos El tipo se mata solo Se va solo Para atrás Se cae Y boom Pero primero dice Tengo que matar El putito de Pite ¿No? Ay Dios mío Ojo Que aquí ha pite la anguila Que brisly Uy Amo de los brisly Que pro Que pro Que pro Que pro Que pro Que pro Dios Que pro El pro Pro soy yo Y con estos lentes Cool Soy muy cool A ti nena No hay pro Que no haya en medio Destrozar culitos En el medio A ver Con cuidado Esto por aquí Hola Hola Uy Me quiere invitar Pero no Hola papi Hola papi Me lo mato Uff Cortadísimo Oye Manzanita Estamos demasiado cool Y a la vez demasiado pro Ay Me agarró por sorpresa Uno Venganse Uy Me agarró por sorpresa Me lo voy a acochar No 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 Me lo iba a acochar Porque Na 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 Compite la anguila Yo voy a ganar Na 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 Ese tipo lo mata Mató a uno Y yo lo maté a Dios Y dirá Que sucio Que rapiñero Estoy viendo que alguien Vine a mi isla Y no 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 Eso no se permite En la historia Que dice Que dice Que dice Que dice Guau 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 Adiós Señor Gato El gato Yo soy el perro Guau Guau Bueno Soy Peter El perro Vámonos A la siguiente víctima Allá Tiene el papucho Ojo 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 Vale Vale Se cayó Me tiran flechas Me tiran flechas Vamos Vamos Me tiran flechas Manzana Cuidado El tipo no sabe Cuidado que tiene cara de hacker Tiene un poquillo de Cara de hacker La verdad Pero hacker Mis nalgas Bueno Aunque Peter es algo chato De nalga No tengo culito No tengo culito Ojo Ojo Que me queda aquí el papucho Y aquel A ver si Uy me tiré la flechita A ver que Hay torta A ver que la podemos hacer por aquí A ver si la podemos ganar Si voy el tipo me va a lanzar Es lo que estoy viendo Y la verdad no me gusta Vieron a ese tipo tan pendejo Que es un tonto Es un Ay Dios mío Yo no sé Que hace esta vida My Craft Yo no tengo la culpa De haberme la jugado así Yo solo sé que a este tipo Me lo voy a cochar Así Vamos 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 No se cayó Ahí En serio Huevos En serio Uy que pro Pro Park Lo llamaban Vamos No En serio A ver a ver Que Peter viene por la revancha Que no va a Peter Tron A ver si gana Me parece que Peter La anguila También tiene aquí La misma suerte Que el Kakashi Que nunca gana Cuando grabar Bueno Aunque nunca gano Ni en los directos Cuando juego solo Nada Nunca gano Pobre yo Ojo que me queda viendo Mi Rap Uy ahí viene Ahí viene Se lanzó Se lanzó Con su Se lanzó para abajo Y que pendejo Wow Ya me estaba haciendo Yo te ayudo Hola compadre O comadre Hola comadre Hola mami Señora Ay que duro Me gusta tu cañazo Guapa Preciosa Mira mira Ya no sabe que yo posee esto Hola Hola Aquí va a pasar un buen rato Haciendo esto Hola 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 Se descuidó Hola señora Hola señora Señora Te va Guau Que pro soy Me voy para el medio Para acá Para que te va Para el medio Para volverte a caer Hombre si no te la juega compañero Para que juegas Palabra de santo 86 Hola Hola Yo no tengo la culpa Ganó Bueno ganó No gané Al fin Y me llaman No Oye Es que soy Soy el flacuchento más pro de Minecraft Por eso soy pite la anguila ¿Quieres venir a la galtija? Es mi mascota No se me ha pensado Pero bueno muchachos No olviden Si les gusta el gameplay Dejen su gran Litazo Su manazo arriba Muchas gracias por el apoyo En serio Estoy contento Cada vez crecemos Más y más Estamos Nada más cerca De los 800 No sé a cuántos Putitos Pero estamos cerca Así que no olviden Que soy Kagachi Es un ninja favorito Siempre está en el microcoro Muchas gracias A la señorita Jpeceta Por darme la idea De grabar el video La verdad Que su comentario Fue el que me dio la idea Pero bueno Saludos para ella Para todos ustedes Los quiero Nos vemos en un próximo video No olviden De dejar su like De caso Y nos vemos En un próximo video Chao Los quiero Chau